Estamos protegidos por no sé qué, pero alguien del más allá tiene algo que ver Un santero rezando por el perro, pero a mí no me toca ni una vez de mal agüero Me hicieron ojo para que me dañara, limpie mis energías, limpie mis chacras Atentaron en contra de mi familia, nomás deja que te vea y arreglamos cuentas Anoche apareció un ángel en mi habitación y me explicó que ocupa un cohete porque el mundo está cabrón Una escopeta, pa' las aves de rapiña, una nueve pa' ratas de alcantarilla Vengo de cero, nazi pobre, malas mañas grafitero por deporte En bicicleta o a patín del diablo, robábamos carteras y comíamos en el barrio Vengo en un carro con no sé quién, todos tumbados no sé de qué Humo de terpito en mis pulmones, yo aviento dragonazos, tú avientas los pulmones Estoy sentado quemando cinta, guachando la película y la noticia Estoy sentado haciendo líneas, guachando la película y la noticia Estoy sentado quemando cinta, guachando la película y la noticia Detrás de monitores se nos va la vida Son como cucarachas comiendo insecticidas Estoy sentado quemando cinta, guachando la película y la noticia Detrás de monitores se nos va la vida Son como cucarachas comiendo insecticidas No he salido de mi casa en varios días Me pregunto si mi jefa cree que aún estoy con vida De mi sillón veo como pasa el día Con el sol en rotación, atorado igual que yo Voy en un vagón de un tren con los marillas Rumbo al infierno con intención suicida Veinticuatro horas de camino continuo No respetamos límites ni observamos signos Chóferes ciegos que manejan en la niebla Anochece, amanece y de nuevo anochece No he dormido, dos, tres días Café y ribotil, si no el tipo enloquece Traigo arrastrando un pasado bien pesado No tengo nada que perder, por eso tiro el dado Abandono, víctima de tragedia Desde los nueve años mande todo a la mierda Estoy sentado quemando cinta Watchando la película y la noticia Subtitulado por Jnkoil